Bueno, esta campaña electoral va a pasar a la historia, va a pasar a la historia y no precisamente por las ideas, sino porque es una campaña vacía de contenido, donde es profeso, se aprovechó de los dos lados, del kirchnerismo, si se quiere denominar así generalmente, ahora con el peronismo, pero sobre todo desde el oficialismo y el pro, cuyos estrategas de comunicación polarizaron fuertemente la elección, y es lo que indican todos los encuestadores, un casi 80% entre dos rivales. Es muy rutinario, es muy chato como propuesta, como nada. Es decir, en una campaña donde, por dar ejemplos, escuchamos a Carrió hablando de los modelos fascistas y hitlerianos o nazistas que puedan tener un candidato, exageraciones totales, fuera de lo común. Cristina Fernández de Kirchner queriendo oponerle, siempre tuvo la expresidenta toda una cuestión de uso del lenguaje, a veces polémico, entre quienes la conocen y la siguen y la aman, como dirigente político se lo perdonan, y a otros le genera mucha irritabilidad. La ex-presidenta terminó instalando un tema de las segundas y terceras marcas que se consumían en los últimos tiempos como reflejo de que la gente no podía comprar lo mejor. Hablando de Cuchuflito, si no me equivoco, Juan Díaz, yo lo vi trabajar en la revista Dislocada, pero no soy tan viejo, pero lo vi trabajar ahí, hablando de esas terceras marcas como Cuchuflito y hablando de esas como Pindonga y cosas por el estilo. Hasta el propio Mauricio Macri, para no dejarlo afuera con el eslogan, ha dicho cosas peores, ha dicho que, en este caso más recatado, habla de una campaña que es imparable, donde los argentinos, si concretamos y seguimos este camino, somos imparables. En un país donde se cierran pymes todos los días, y donde baja el consumo, y donde el salario en negro cada vez crece más, pero somos imparables. También juega mucho el presidente con el tema de que le digan el gato, de que es el gato. Es decir, todas pavadas, y no lo digo respetuosamente, pero mencioné tres candidatos diferentes, como para no caer en cualquier tipo de acusación desgraciada. Pero todo el mundo dándole un eje distinto a la cosa, y por no decir lo que eran las agresiones constantes, las agresiones, los descalificativos y demás. Sin embargo, será que uno ya se pone grande, y a veces también tiene ganas de ser optimista. Y hoy tuve la oportunidad de reflejarlo en mi programa de comedios, trabajadores y empresarios, donde dije, por primera vez en una semana, escucho que alguien dice una propuesta, y que del otro lado le responden. Es increíble, nunca escuchamos propuestas en esta campaña. Alberto Fernández, del Frente de Todos, dijo que había que generalizar un aumento salarial para los jubilados, y que era posible que hubiese remedios gratis para ese sector. Con otra visión, Emilio Gonzalo Irbaso, el presidente de la ANSES, dijo que todo aquel jubilado que necesite, y que esté en la indigencia y no puede comprar remedios, los tiene gratis. Pero por supuesto, haciendo la salvedad, también él y otros dirigentes, de que quien pueda pagar, lo pague, en el caso de jubilados que ganan más, que son los menos. Puntos de vista. Y después, legisladores y otros dirigentes, el caso de Marcelo Pereta, por ejemplo, dirigente del gremio de farmacia y bioquímicos, que va a ser candidato a legislador, y que tiene propuestas para, diciendo que es posible que haya remedios gratis para los jubilados, y que haya mejoras salariales, aplicando el dinero de otra manera. ¿Cómo se puede utilizar mejor el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES? Es decir, da para todo. Todos tienen un punto de vista, pero por lo menos empezamos a discutir algo. Empezamos a discutir algo. Y no que la pendiente sea decir que Moyano es un patotero, cuando Macri se lo explicaba el día de la bandera a los chicos en Rosario, o a su vez las actitudes de sindicalistas o de otros dirigentes que descalificaban completamente al presidente y al gobierno. Digo, estamos en una etapa electoral, pero gracias a Dios empieza a verse, ojalá dure, no solo hasta agosto, con la primera vuelta, con las PASO, y esto no se agudice con la necesidad de imponer un ganador y que se vaya todo por las ramas en el insulto y la difamación, sino que lo que se genere es un poquito, sea el principio de un camino de propuestas pensando en quién va a ser el presidente en octubre de este año. Gracias. Gracias. Gracias.